Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con la sesión de carteles. Les menciono, tendrán cinco minutos los ponentes en presentar su póster. El primer póster del día de hoy es Métodos de Arranque Control con el PLS Micro 1 marca Square D y monitoreado con el Eton Segunda Generación IQ 250 para equipo de potencia mayores de 2 HP de la marca Didacta Italia para el IME 4. Los expositores son Ángel Isaías Lima Gómez y Jorge Ricardo Gersenowis Rosas. ¿Sí se encuentran en la sala? ¿Usted me dice cuando pueda iniciar? Sí, ya puede iniciar. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Soy el ingeniero Ángel Isaías Lima Gómez en representación del grupo de trabajo de este PAPIME 1861 y en la actualidad lo tenemos con el 2026. Nuestro póster se llama Métodos de Arranque de Control con el PLC Micro 1 marca Square D y monitoreado a través de un analizador de energía de la marca Eton Segunda Generación IQ 250 para equipos de potencia de motores de 2 HP mayores de la marca Didacta Italia para uso en el IME 4 del campo 4, totalmente del Departamento de Ingeniería. Entonces, este grupo de trabajo está compuesto por su servidor Ángel Isaías Lima Gómez, el maestro en ciencias de la computación Jorge Ricardo Gersenowis Rosas y el doctor en ciencias de la computación David Tino Covarela. Este equipo lo encuentran en el IME 4. En el IME 4 es un equipo de la marca Italia. Es un equipo de motores de corriente alterna y de corriente directa que hemos echado a andar. Ese equipo cuenta aproximadamente con 30 años de antigüedad y fue restaurado, fue puesto en marcha a través de los programas de apoyo PAPIME. Ahí se encuentra en la diapositiva el equipo del cual estamos hablando. Este equipo se encontraba sin ningún tipo de material en cuanto a manuales, en cuanto a instructivos de operación y parte de lo que desarrollamos dentro de este cartel es el que los muchachos generaran toda la información requerida para poderlo poner en marcha. Entonces, nos enfocamos a generar, a limpiar, a construir material que pueda ser utilizado para la generación de recursos y proyectos dentro de la nave de eléctrica. Entonces, la primera parte de este proyecto consistió en poner en marcha todos los equipos de la marca Italo Didacta. Se limpiaron, se checaron que todos los elementos que constituían las máquinas se encontraran en condiciones para poder operarlos. Y también se empezó a generar información con estos motores en cuanto a diagramas de conexión, diagramas de operación y características eléctricas que necesitábamos tener para poder generar información hacia lo que era la operación de nuestros equipos. Entonces, aquí en la diapositiva, bueno, pues se alcanza a notar igualmente cómo se fue generando poco a poco esa información que nosotros íbamos requiriendo. Después de que nosotros pudimos echar a andar la maquinaria que teníamos, pues se empezaron a hacer pruebas básicas, pruebas básicas de los equipos. Aquí, si ustedes pueden ver, se generaron gráficas, se generaron gráficas. Esta es una gráfica muy conocida para la eléctrica en la máquina síncrona, que la conocemos como la curva V, en donde la máquina puede comportarse como un motor de inducción y se puede comportar como un capacitor. Entonces, pasa de un estado inductivo a un estado capacitivo, con el control de la alimentación en corriente directa que se le da a los equipos, ¿no? Entonces, ahí se alcanza a ver hasta los diagramas que los muchachos generaban de conexión. ¿Para qué? Pues para que tuviéramos información necesaria para poder hacer la operación, no solamente del equipo de trabajo, sino que otros profesores pudieran también ejercer operación en esta maquinaria. Esto que nos conllevó a generar tesistas, que es una parte importante para estos proyectos, la generación de tesistas que puedan titularse a través de su experiencia del descubrimiento, del descubrimiento, de la aplicación de sus conocimientos adquiridos durante la carrera. Eso fue una parte importante para nosotros. Tenemos actualmente dos tesis generadas a través de estos proyectos en donde se han trabajado con los muchachos para poner en marcha, que es la primera parte que se presentó, y ahorita viene la segunda tesis, que es ya una vez que se puso en marcha, el control, el control de todas estas maquinarias. Un control un poco más complejo, utilizando equipos que son relevadores inteligentes, en donde es el principio de funcionamiento de un PLC, y los muchachos generan sus métodos de arranque, dependiendo de las características que se tenga de cada máquina. Vuelvo a repetir, sean máquinas en corriente alterna, o sean máquinas en corriente directa. Y bueno, pues aquí se muestra algo de lo que los muchachos generan, generan sus diagramas de alambrados, sus diagramas de control, y sus gráficas del comportamiento de las máquinas. Igualmente aquí, pues se puede notar cómo los muchachos fueron creando, generando, diseñando sus propios elementos que nos van reforzando los conocimientos que adquieren. Sí, todos los conocimientos que adquieren, y pues también van generando toda esa información que nos va a ser muy útil, ¿no? Nos va a ser muy útil para poder trabajar dentro del IME4. Aquí tenemos más gráficas, estos son con motores de corriente directa, algo muy conocido, como es la inversión de giro, que se llega a dar en estas máquinas. Sus diagramas, los que están dentro de la presentación, de aquí de la conferencia, que son del IME, pues conocerán que este es un lenguaje de programación que se utiliza mucho en los PLCs. Aquí tenemos una foto de los alumnos, cómo han estado trabajando dentro de estos equipos, y les ha beneficiado en su titulación. Entonces, por mi parte sería todo con respecto a este cartel, ya nada más lo comparto rápidamente el cartel, para que los alumnos que estén interesados en participar, bueno, pues ahora lo vamos a hacer a través de un PLC, vamos a la tercera etapa, vamos a utilizar un variador de velocidad de la marca Yaskawan, vamos a utilizar analizadores de energía para ver el comportamiento eléctrico, y vamos a generar información. Entonces, prácticamente estamos diciendo que estamos en la tercera etapa de lo que es nuestro proyecto PAPIN. Y bueno, pues los colaboradores aquí aparecen, el maestro Gersenowicz y el doctor David Inoco. Muchas gracias. Gracias. Su constancia se le enviará por correo, porque por este tiempo ya no podemos estar presentando de cada uno. Entonces, continuamos con la segunda disposición de cartel, que es red neuronal distribuida utilizando dispositivos Raspberry Pi como nodos de obtención de datos. Los participantes son Alberto Martínez Contreras, David Inoco Varela y Fernando Gudiño Peñalosa. Bueno, la presentación es precisamente sobre la implementación de un sistema de redes neuronales, pero aplicado de forma distribuida. Es decir, no se maneja una red neuronal en una sola posición. La idea de este proyecto es obtener diferentes datos desde diferentes puntos y analizar todos estos datos como si de una, este, ¿cómo se llama? Como si solo se estuvieran obteniendo de un punto en particular. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es precisamente que hoy en día con los sistemas como el Internet de las Cosas, nosotros necesitamos obtener, este, bueno, más bien los dispositivos, los edificios, vehículos, etcétera. Todo está mandando información, grandes cantidades de datos, grandes cantidades de información y esta información no se encuentra en un solo punto. Se encuentra en diferentes partes de un edificio, de una industria, de una, este, ciudad, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros para este proyecto utilizamos sistemas embebidos, en este caso fueron unas Raspberry Pi y teléfonos celulares y PCs para poder obtener la información y después procesarla. Antes que nada, nada más, así como un, este, un elemento muy breve, una red neuronal es un esquema computacional que trata de imitar el comportamiento o el pensar, el aprendizaje humano. Entonces, nosotros le metemos información, la red neuronal aprende y en base a este aprendizaje, este, genera decisiones, toma decisiones, aprende, tenemos datos, aprende y toma decisiones. Entonces, bueno, en este proyecto, este, se hicieron tres esquemas. Nosotros vemos cada uno de estos cuadritos amarillos, cada uno de estos cuadritos amarillos, nosotros consideramos que es precisamente un dispositivo que va a estar obteniendo información de forma independiente de los demás. En este caso, cada dispositivo tiene pocas neuronas y solo la conjunción de todos estos dispositivos va a tener nuestra red neuronal completa. En este dispositivo se genera una corrección de errores colectiva. ¿Qué significa esto? Que los errores en la información que nosotros estemos ingresando, toda la red neuronal, todos los dispositivos van a, este, actuar para corregir los errores. No es una corrección individual. Este siguiente modelo es un modelo también, este, considerado de esta manera. Este, simple y sencillamente que en este caso, toda la red neuronal tendrá, digo, perdón, cada dispositivo tendrá una red neuronal completa. Cada red se analizará, este, analizará la información de forma local, pero también, perdón, enviará la información, enviará los datos a los demás dispositivos o a los demás errores. En este caso, este, existe una corrección de errores local, pero también una corrección de errores colectiva. ¿Qué significa local? Que cada, este, red neuronal, cada dispositivo va a obtener sus datos, va a analizar estos datos y, este, va a generar resultados a partir de ellos, pero estos también serán compartidos con los demás dispositivos. Perdón si me voy muy rápido, pero solo tenemos poquito tiempo. Una tercera, este, ¿cómo se llama?, arquitectura es esta que tenemos aquí. Nuevamente, en este caso, cada dispositivo, cada cuadrito amarillo va a tener una red neuronal completa. Obviamente, esta, la información va a entrar directamente a cada uno de estos dispositivos. Y esta, no solamente va a recibir la información externa, no solamente va a recibir los datos externos, sino que va a recibir datos, perdón, de otros dispositivos. Y así va a empezar a analizar toda la información, este, que esté obteniendo. En este caso, tenemos corrección de errores interna, pero no externa. Bueno, para llevar a cabo los experimentos, se contó, como lo había comentado, con Raspberry Pi's, que están aquí, este, una, ¿cómo se llama?, un dispositivo Android y una PC. Entonces, se hizo la comunicación vía internet por medio del protocolo XMPT. Entonces, nosotros mandábamos información, en este caso, se usaban matrices de datos, matrices de puntos, de unos y ceros. Se mandaba la información y verificábamos si efectivamente, este, se obtenía el patrón correcto de, que nosotros ingresábamos. En el primer caso, nosotros estamos metiendo, este, metemos parte del patrón en cada uno de los dispositivos. Y, este, ahí, ¿dónde está? Este, tenemos que, cada uno de estos dispositivos puede leer el patrón, pero no reconoce su parte. Solo el dispositivo de salida va a reconocer el patrón completo. Bueno, voy a saltarme estas tablas, que fueron las tablas de resultantes que tanto éxito tuvieron en reconocer la figura que nosotros ingresábamos. La figura es en la columna de la izquierda y el éxito se tiene en la columna de la derecha. Este, bueno, no lo voy a explicar tanto. Tenemos este otro, este, dispositivo. Este otro, perdón, el arquitectura. En este caso, el patrón se, sí, sí, sí. En este caso, el patrón se reconoce entre los tres dispositivos. Cada dispositivo reconoce la parte del patrón que se le está ingresando. Pero el patrón final, el patrón total, solo se reconoce en el tercer dispositivo. Nuevamente, los patrones de entrenamiento y el éxito de estos patrones. Último patrón. Este, el patrón se encuentra repartido entre los tres dispositivos. Cada dispositivo puede reconocer su patrón, pero también puede preguntar a los demás dispositivos acerca de su parte del patrón a reconocer. Nuevamente, los patrones ingresados y los resultados. Bueno, este, este, este proyecto fue muy interesante porque se logró reconstruir los patrones con los que nosotros alimentábamos la red neuronal. Nosotros entrenamos la red neuronal con los patrones que se muestran en pantalla y, este, el conjunto de los dispositivos tenía que reconstruir estos patrones. Estos patrones, en su mayoría, este, con buenos porcentajes se lograban reconstruir. Obviamente, el siguiente paso de este proyecto es aplicarlo en situaciones reales. Situaciones donde obtengamos, por ejemplo, este, ingresos de entrada en metros en la estación Pantitlán, en la estación, este, Buenavista. Diferentes, este, como se llaman, diferentes estaciones y poder analizar, por ejemplo, el comportamiento de los usuarios del metro. Este, digo, aquí le dejamos, perdón por la rapidez. Y, pues, básicamente, eso sería el cartel que presentamos. No la escucho, profesora Josefina. Muchas gracias, muchas gracias por su participación y le estaremos también enviando su constancia a todos los, bueno, su constancia de todos los que participaron en este trabajo. Y, pues, muchas gracias. Continuamos con el tercer, este, póster, que es acondicionamiento de señales EMG para control de una prótesis de brazo de bajo costo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Borbolla, soy parte de este grupo de investigación. También como autores están, este, Roberto Hernández Sánchez, Arisbet Mernosa Barrera y Fernando Gudeño Peñalosa. Y nuestro proyecto se trata sobre crear una prótesis bioeléctrica de bajo costo. Como sabemos, bueno, muchos conocemos a personas o hemos oído hablar de personas que han perdido parte de sus miembros corporales, extremidades, por culpa de los accidentes o enfermedades como la diabetes. Y hemos sido testigos también de cómo se ha visto afectada su, pues, su motricidad y su forma de hacer, este, su día a día. Es por ello que nosotros quisimos generar o plantear esta alternativa, como decimos, de bajo costo, ya que las opciones que hay en el mercado, pues, son bastante caras, se podría decir. Entonces, nosotros tenemos como principio tomar las señales directamente del sistema nervioso de las neuronas a través del cuerpo humano para poder así, por medio de lógica difusa y microcontroladores, generar el movimiento de una prótesis, concretamente una prótesis de brazo. Las señales, que en este caso son de nuestro interés, son las señales electromiográficas, ya que son las más fáciles de tomar, digamos que las que brindan mayor información a la hora del análisis. Pero, a pesar de que nuestro proyecto se encuentra en desarrollo, todavía no tenemos un prototipo, si hemos llevado a las pruebas la parte del acondicionamiento de las señales, que es en este caso lo que estamos presentando. Las señales electromiográficas, como sabemos, tienen parámetros de 0.05 milivolts a 0.5 milivolts, y tienen una duración aproximada de 8 a 14 milisegundos, por lo cual, para que puedan ser procesadas por un microcontrolador, es necesario adaptarlas a los parámetros de TL, que son, como sabemos, con los que mayormente funciona esta tecnología. Así que, de hecho, si pueden, atención en la parte superior derecha del cartel, verán lo que es una placa PCB con nuestro circuito ya ensamblado. Me está llegando por chat que se pierde el audio, ¿me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien, perdón. ¿Puede hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, claro. Bueno, como les decía, la parte de nuestro proyecto es, esencialmente, armar una serie de filtros, así como de amplificadores, para que estas señales EMG puedan ajustarse a parámetros de microcontroladores. Como necesitamos un circuito que trabaje en modo diferencial, y con una tasa alta de rechazo a modo común, se optó por utilizar un circuito LM741, que sería un amplificador operacional, pues, bastante estándar, o de propósito general. Con ello, lo que logramos hacer fueron amplificadores, inversores, perdón, y junto a ello le sumamos una etapa de cinco filtros en configuración Butterworth, y con parámetros de Salen Key. Como sabemos, este es un filtro que es de fácil implementación, es bastante eficiente, pues, nos otorga un ancho de banda, bueno, unas frecuencias de corte bastante planas, no hay señales cruzadas. Como sabemos, también en la toma de cualquier señal, y más de este tipo de señales, puede haber presencia de ruido, lo que sea interferencia de otra señal, o pérdida por parte de los electrodos que se usan. Así que, gracias a ello, nuestro circuito efectúa esa función. Si bajamos un poquito en el cartel hacia igual del lado derecho, encontramos lo que son las señales de prueba. Como dijimos, este circuito fue alimentado con señales de tipo ARB a 5.1 milivolts, que se acercan muy mucho a lo que son los parámetros que antes mencionamos, y a la salida, como vemos, otorga una señal bastante fiel, bastante parecida a la original, pero con 5.3 volts. Eso quiere decir que entonces nuestro prototipo, por lo pronto, para el procesamiento de estas señales, se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, y es bastante confiable en cuanto a entrega de datos. En cuanto a la parte de hacerlo de bajo presupuesto, bueno, nuestro prototipo tiene un costo redondeado de 6 dólares contra los 83 dólares que tiene un costo, de costo que tiene un kit MyAware, por ejemplo, en pesos mexicanos eso sería aproximadamente 133 pesos contra poco más de 1.800. Y para finalizar, le queda un minuto. Sí, ya voy a terminar. Realmente es importante ya que diría que es la parte esencial de toda la prótesis en la toma e interpretación de datos que estos sean correctos y confiables. así en el microcontrolador y la lógica podrían interpretar cualquier señal que envíe el cerebro como un movimiento preciso sin que haya demasiada falla y esperamos tener ese prototipo de brazo lo más pronto posible. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, estaremos igual enviándoles su constancia posteriormente por correo y continuamos con el segundo cartel, perdón, con el cuarto cartel que es recursos didácticos para el uso de constantes de equilibrio en las diferentes asignaturas de química analítica en la FESC Bautitlán. Los ponentes son María del Carmen Campos Garrido Moreno y Evelyn Janet García Sauno. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy presentando mi cartel que lleva por nombre recurso didáctico para el uso de constantes de equilibrio químico en las diferentes asignaturas de química analítica en la Facultad de Estudios Superiores Cauditlán y bueno, el cual fue elaborado por su servidora por la profesora María del Carmen Campos Garrido, la profesora Claudia Gutiérrez y bueno, ay, disculpen, es que apenas me acaba de aparecer y María Araceli Nibón, al igual que Ángel Izquierdo Ayala. Este proyecto fue realizado gracias al programa de la UNAM Papime y pues bueno, como es de saber, el año 2020 ha generado un gran impacto en la vida de los mexicanos y en general pues la de todo el mundo debido a la pandemia de la COVID-19. Este tipo de crisis sanitarias pues ha obligado a la generación a buscar nuevas herramientas de trabajo y estudio y la necesidad de enseñar y aprender desde el hogar. Por otro lado, la asignatura de química analítica pues ha jugado un rol muy importante en las diferentes licenciaturas de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán desde lo que es la carrera de química, la química industrial, ingeniería química, bioquímica, diagnóstica y farmacia, la cual se imparte con un enfoque moderno del modelo donador receptor del profesor Gaston Charlock quien fue un químico francés al cual se le atribuye pues el fundador de la química analítica moderna. Cabe destacar que dichas asignaturas tienen altos índices de reprobación lo cual ha generado buscar la solución a esa problemática. Pasando a lo que es el recurso digital. Perdón, no se, no se dice el póster, disculpa. Ahí sí, ya se ve. No, no, no se ve nada. La pantalla se ve en negro y yo creo que había que retroceder. Justas que te lo presentemos nosotros. Ah, ya se ve. Ya, ya se ve. ¿Sí? Sí. Ok, sí, una disculpa. Y bueno, pasando a lo que es el recurso digital, el presente recurso es un material para el uso correcto de constantes de equilibrio de una forma digital e interactiva en donde los usuarios podrán acceder rápidamente a distintas informaciones que fueron proporcionadas de distintas fuentes de información como son de libros, autores de Ringbone y de BAS. Para el desarrollo fue necesaria la elaboración de una base de datos principalmente en Excel en donde se desglosaba la información necesaria. Posteriormente, igual se recopiló información de acuerdo a los equilibrios químicos que se ven en las asignaturas de química analítica, los cuales son de ácido base, complejación, solubilidad, precipitación, óxido reducción y de los cuales se trataron valores de estas constantes de equilibrio. Estas fueron recopiladas principalmente del libro de nombre Formación de Complejos en Química Analítica de Anders Ringbone y después se logró programar una base digital de una forma sencilla, atractiva e interactiva para que así el usuario obtenga información de las especies químicas. Como resultado, se obtuvo un recurso digital que permite la búsqueda de constantes de equilibrio en donde se muestran valores de logaritmos de beta para las distintas combinaciones que hay entre cationes y aniones. Además, se sigue trabajando para el desarrollo de ejercicios donde se empleen las mismas y se puede ejercitar el uso de las mismas en cálculos de constantes de equilibrio de acuerdo a la ley de Hess en todos los equilibrios químicos que anteriormente mencioné. Próximamente también estará al alcance de la comunidad estudiantil de la FESCOTITLAN y estará alojada en una página web. A través de pruebas pilotos se obtuvieron buenos resultados por el entendimiento y la flexibilidad y las respuestas que proporcionaba este recurso. Y pues bueno, como conclusión, realmente los recursos digitales proporcionan muchos beneficios no solo a quienes lo realizan, sino a quienes también estudian con él. También cabe destacar que el uso de los libros que se utilizaron no dejan de ser una buena fuente de información para obtener las mismas. Sin embargo, ante las situaciones por las que atraviesa no solo el país sino el mundo, pues los estudiantes y los docentes buscamos esa necesidad de obtener nuevas herramientas de trabajo y principalmente digitales para la enseñanza y el entendimiento de asignaturas como lo es en este caso la química analítica. y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pasamos al siguiente cartel y bueno, perdón, antes que nada les mandamos después su constancia igual por correo a todos los participantes y vamos a seguir con el quinto cartel que sería el último y es segunda muestra de trabajo multidisciplinario de alumnos de química industrial y diseño y comunicación visual. Estarán los participantes en este trabajo son Blanca Miriam Granados Acosta, Victoria Oralia Hernández Palacios, Elizabeth Cruz Ruiz y Claudia Eugenia Gómez García. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Si gustas continuar por favor. Buenas tardes a todos, yo soy la maestra Elizabeth, les voy a presentar el cartel que ya dijo la maestra Josefina, lleva como nombre es la segunda muestra del trabajo multidisciplinario de alumnos de la carrera de química industrial y de diseño y comunicación. Los autores de este trabajo son la maestra Granados Acosta Miriam Blanca, la maestra Victoria Hernández Palacios, su servidora y también Gómez García Claudio. El trabajo prácticamente consiste en buscar cuáles son los antecedentes de este tipo de encuentros, principalmente es que dentro de la FESC Autitlán existe la carrera de comunicación tanto la carrera de química industrial y con ello se busca que exista una relación multidisciplinaria. Lo primero que se hizo también fue hacer un concurso para hacer el logotipo de este evento que se realizó en la escuela en el mes de noviembre. Los materiales y métodos consistieron por parte de la carrera de los alumnos de químico industrial que ellos presentan un producto comercial dentro del plan de estudios. Ellos hacen una investigación previo de un producto, prácticamente puede ser un shampoo, un perfume. después hacen dentro del laboratorio. Disculpe, puede hablar un poco más fuerte porque algunos no escuchan muy bien. Ah, ok. Gracias. Les decía que para los chicos de la carrera de química industrial consiste prácticamente en realizar una investigación previa de elaborar un producto comercial el cual van a desarrollar dentro del laboratorio, es decir, ellos van a hacer las extracciones de las materias primas. Ajá. Después, por parte de la carrera de diseño, ellos crean un logotipo y crean un envase y el diseño, así como la marca para poder etiquetar de manera adecuada este producto. Después, lo que hicimos fue el objetivo, bueno, los resultados que se han dado prácticamente de esto son muy buenos porque se presenta el trabajo de manera en una exposición donde los alumnos exponen prácticamente todos los que son sus productos que elaboraron dentro del laboratorio y los alumnos de diseño planean inclusive cómo es la mesa y la presentación en la cual se van a generar, se van a explicar o exponer estos productos. Ajá. Como conclusiones, pues, vemos que a través tanto esto se cumplen todos los objetivos que están dentro de la FES como son tener áreas multidisciplinarias, es decir, cómo se van interactuando la carrera de diseño como la carrera de química industrial. Los resultados que hemos tenido son muy buenos porque ellos, como se puede ver en el cartel, los alumnos de la carrera de química hacen la formulación del producto y la carrera de diseño genera todo lo que es la etiqueta o lo que podríamos decir el marketing con una marca registrada y esto también les da oportunidad a los alumnos de poder ver a futuro o crear un propio negocio a base de lo aprendido durante la carrera de química industrial y también cómo complementarse con la carrera de diseño y esto es prácticamente lo que nosotros presentamos dentro de una exposición en la FES Cauticlán, cómo se ha relacionado la carrera tanto de diseño como la carrera de químico industrial. ¿Sería todo? Sí. Sí, muchas gracias por su participación y les estaremos también enviando su constancia por correo. Gracias.